Tiene la palabra el diputado José Luis Patiño. Gracias, señor Presidente. Hoy estamos tratando la creación de un nuevo impuesto. Un impuesto más que se crea por una situación transitoria, de emergencia y para los que más tienen. Igual que el impuesto a las ganancias que hoy recae también sobre los jubilados y trabajadores. El impuesto a las ganancias se creó como un impuesto de emergencia a los réditos en junio de 1932. Era la ley 11.586, tenía fecha de finalización el 31 de diciembre de 1934. Iba a agravar por dos años a los que más ganaban. Pasaron 87 años y hoy no solo es un impuesto que sigue vigente, sino que lo pagan hasta los que ganan 55.000 pesos por mes. Una vergüenza. 87 años de los cuales 40 gobernó el partido que hoy es oficialismo. 40 años, no 4. 40 años exprimiéndose a los que tienen, a los que no tienen, a todos. Voracidad fiscal. Dicen que este es un aporte solidario, pero no es solidario porque es coercitivo. Y si es coercitivo, entonces es un impuesto. Es decir, una imposición que se lleva a cabo bajo coerción utilizando la prepotencia del Estado. Y no solo es un impuesto más, es un impuesto inconstitucional, confiscatorio y de doble tributación. Pero a esta hora de la noche ya se dijo todo, señor Presidente. Pero como se habló de lo que se ve, como decía Bastiat, voy a hablar de algo que no se ve, aunque una diputada oficialista lo expresó claramente cuando citó a Piketty diciendo que la desigualdad no es económica, sino ideológica. Yo recojo ese guante, porque en definitiva esa es la discusión que tenemos que dar. Porque si le escapamos a la discusión ideológica y le esquivamos al bulto, nos terminan llevando de las narices. Lo que quiero decir es que no importa si es un nuevo impuesto, un presupuesto trucho, una nueva regulación, y ojo, incluso un programa de adoctrinamiento anticapitalista para toda la administración pública. El trasfondo de todo esto es el intento por destruir lo que nos queda del sistema capitalista y la democracia liberal. En la frase de Piketty está el corazón de todo lo que pasa en este Congreso. Por todo lo que estamos votando este año, porque todo lo que estamos votando este año son herramientas de una ideología anticapitalista que fracasó en todo el mundo. Y no solo fracasó, sino que en su paso fue dejando autoritarismo, muerte y pobreza. Y si recojo el guante, señor Presidente, es porque banco al capitalismo, banco al liberalismo político, banco al individualismo ético y banco a la libertad de mercado, que no es un montón de empresas conspirando. El mercado es ese proceso que llevamos a cabo todos cuando cooperamos e intercambiamos voluntariamente. Decía que todo esto que venimos votando este año tiene un sesgo anticapitalista. Y en este contexto, yo estoy sentado en esta banca representando a los argentinos que quieren trabajar, crecer, progresar y dejar de financiar la fiesta del autoritarismo tributario. Por eso banco al capitalismo, porque es el sistema que permitiría que nuestros hijos no se vayan del país como se fueron los jóvenes venezolanos del suyo. Que los adoradores de Piketty le pregunten a los amigos venezolanos qué sistema prefieren, a ver qué le responden. Banco al capitalismo, porque me toca oponerme a un proyecto como este, pero banco también al capitalismo cuando pedía que dejen trabajar a comerciantes y profesionales que dejaron morir económicamente. Ellos sabían cómo cuidarse y cuidar a sus clientes, pero los militantes de las militancias prefirieron militar cuarentenas clientelares, empobrecedoras, violentas y autoritarias. Por eso recojo el guante, sin prejuicio. Y aunque sea como predicar en el desierto, digo que esta banca abanca al capitalismo y que en nombre, no de los alcanzados por este impuesto, sino de los millones de argentinos que quieren una Argentina próspera y sin pobreza, les digo al gobierno y al oficialismo, no nos pisoteen, no nos pisoteen más. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.